Nada, que la vida es un instante. Lo único importante en esta vida son los hijos. El resto va y las parejas pasan, los maridos pasan, las esposas pasan. La paternidad, la maternidad. Mirá a este abuelo. Loco, este es mi viejo, este es el viejo del DIPI. Este es el viejo del DIPI, que seguramente le dio de comer a sus hijos. Nosotros venimos de familias donde nuestros padres quieren que a nosotros nos vaya mejor que a ellos. Y si es necesario, sacrifican también parte de su tiempo y de su edad. Yo tengo padres de casi 80 años. Ahora que mi vieja tuvo COVID y que está rehabilitándose, aunque está muy bien, no me pueden ayudar con Martina y están desesperados. Pero yo hago malabares. Y llevo a mi hija con sus amigas a mi casa. Y no me importa si no dormí el viernes, el sábado, el domingo. Mi hija es lo primero. Mi sueño puede esperar. Mi descanso puede esperar. Este abuelo es el abuelo y el padre de todos. Estamos contentas porque hoy Lucio se va a dormir a lo de mi vieja y nos vamos a girar. Ponernos en pedo y fumar porro descontroladamente. Bueno, esto no es lo que nosotros queremos. Yo le quiero hablar también a los padres. Porque miren que yo defiendo a las madres y yo defiendo la vida desde la concepción. Es más, si quedás embarazada y el tipo te dice no lo tengas, tenelo. Porque va a ser una gran alegría. No se deje llevar que un hijo es una molestia. Un hijo es una gran responsabilidad para toda la vida. Nunca más dormís. Nunca más te quedás tranquilo. La vida de él vale mucho más que la tuya. Darías todo porque tu hijo no sufra. Ahora, la justicia en la Argentina es una vergüenza. Desde el sobreseguimiento a Cristina sin juicio. Desde que veían estos tuits, era la prueba más grande que tenía ese papá para decir sáquenmelo. ¿Ve a el abuelo llorando por televisión? ¿Dónde están los asistentes sociales? ¿Dónde están los asistentes sociales? ¿Dónde está la policía? Los vecinos llamaban a la policía. Hola, le están pegando a una criatura. Estamos escuchando los golpes. Hay ruidos. Hay fracturas. Lo queman con cigarrillo. ¿Cómo no te van a quemar el patrullero? Si están quemando un pibe. Le están prendiendo fuego con cigarrillo el cuerpo. Le están fracturando los dedos. Lo están matando. ¿Pero qué quiere que haga la gente? El médico forense que escuchábamos recién dijo que nunca en sus años de médico forense vio una paliza semejante a una criatura de 5 años. 5. Yo solo le quiero decir a la justicia, a los asistentes sociales, por supuesto que no meto a todos en la misma bolsa. Que se vayan todas las putas madres que los parió, eso le tenés que decir. Dippy, 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 te escucho. Dippy, decilo. No me pongan mal audio este, que me hacen acordar a mi hijo. Todos unos hijos de puta de la justicia, todos. Todos unos forros hijos de puta. El que mata a un pibe, viola a un pibe, bala y al río. Se terminó, hermano. Si no hay justicia acá. No hay justicia. ¿Hay justicia? ¿Hay justicia? No hay. El que viola y el que mata a un nene, bala y al río. Y díganme lo que ustedes quieran, ¿eh? Porque si entran a mi casa, y si yo estuviera con la mamá de mi hijo viviendo con ella, y entran a mi casa, le rompo el pecho a tiro. Y te voy a explicar por qué. Porque es mejor explicarle a un juez. Porque tiene dos tiros en el pecho un chorro, que después tenés que explicarle a mi hijo por qué la violaron a la madre y le mataron al hermano. Me chupan todos un huevo lo que piense, que diga que está mal, está mal, bala y al río. El que toca a un nene, bala al río. Hombre, mujer, extraterrestre, al río. Se terminó. ¿Hace cuánto tiempo esta gente está tratando...? Y algo más que vos no contaste, el abuelo. La hija de mil putas le pedía tres mil pesos al abuelo para verlo... Sí, para hacer un FaceTime. Para verlo por video llamada al nieto. Mis papás tienen ochenta, los dos. Mi mamá ya no puede ni caminar. Cuando va mi hijo, camina, corre, se tira en el piso. Mi hijo más grande decidió vivir conmigo. Cuando le dije que tenía que hacer un montón de cosas, decidió vivir con sus abuelos. Y ahí está viviendo con sus abuelos. Los mejores padres del mundo. ¿Cómo... ¿Cómo podés entender? ¿Cómo le podés hacer eso a una criatura? Mira, pensemos. Tratemos de diagnosticar esto. Me chupan un huevo, estás boluda, de la feminista. Me chupan todas un huevo. Todas. Todas. Porque ahí la tenemos a Florencia. La ve cuando la marciota le dijo que era un tipo con pija y con tetas. Después salió a hacer... ¿Qué salió a hacer? Era hasta hace seis meses atrás inaugurar un monumento del feminismo. No me rompa las pelotas. Que se creen que es un banco colorado. No me rompa las pelotas. Ahora sí. Pero la señora le hizo una denuncia a Mansur por violar una nena... Porque fue violada una nena de 12 años y no la dejó parir. Y es la misma que hace un casi seis meses atrás le daba el puñito a Mansur. Nadie hablaba al Peróvic. Nadie... Me chupan un huevo. Eso no es feminismo. ¿Sabés qué es el feminista para mí, eh? Que soy un cualunque. Que no tengo estudio. Eso es un negocio, no es feminismo. ¿Sabés qué es el feminismo para mí? Que se la respete. Que luchen por los demás. No importa si sos hombre o mujer. Vos cuidá tu género como te lo merecés. Porque ni vos, ni yo... Ni yo tengo más derecho que vos. Ni vos tenés más derecho que yo. Ni vos sos más capaz que yo. Ni yo tampoco soy más capaz que vos. No pasa por el pito. No pasa por ahí. El feminismo es otra cosa. Esto es un curro. Es un curro. Es un curro. Porque de Alperovic no habla ninguna. Nosotros sí hablamos de Alperovic. No, no, no. No habla del colectivo. Si no fuera un curro. Que tampoco es el colectivo. Vamos a poner el colectivo. Sumalo si querés. Ellas siempre dicen que son, que ellas saltan por las actrices únicamente. Eso dicen ellas. Y las otras, las que llenaron el Congreso con la ley del aborto, ninguna salió a decir nada. Y así, como digo, el que toca a un nene, bala y al río, mujer, hombre, extraterrestre, perro, gato. Se terminó. No, la justicia, ¿cómo creo en la justicia? No me voy a olvidar nunca cuando yo estaba en defensa de las dos vidas. Me suben al escenario porque obviamente nadie quería ir, hablando del colectivo verde. Y me acuerdo que me dicen, va a venir una mujer y le van a hacer una ecografía. O sea, te animás a presentarla, qué sé yo, y yo digo, no sé, nunca lo hice, pero sí. O sea, yo ya había tenido a Martín en mi vientre y me parecía que una ecografía, contarla, cuando vos sentís que el médico te dice, escuchás los latidos y vos le decís, ¿qué latidos? Los del corazón de tu bebé y vos decís, uy, tengo dos corazones latiendo en el mismo cuerpo. El colectivo verde, Dipi, se me rió en esos programas que hace Diego Birch, se me burlaron, que yo era una pelotuda, que cómo aceptaba... ¿Cuál Diego Birch? ¿Que se chorió una camioneta y después la tuvo que volver? Sí, que cómo era tan ridícula, ponele, por ponerme una palabra suave, de transmitir una ecografía y decir lo que se sentía. Entonces vos decís, ¿qué tengo que felicitarlas? Porque ahora ninguna de ellas, ni Gómez Salcorta, ni de ahí para arriba, ni el presidente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nadie va a decir nada. Matan a un chico, lo acribillan. El forense dijo, en mi vida, vi una paliza semejante... No le sirve políticamente, no le sirve. No le sirve. Pero somos una sociedad totalmente destruida. Total. ¿Que te queda alguna duda? Vos dame una sola explicación de que alguien defienda estas dos minas. ¡Ay! Hay un montón. Y vos decís, flaca, no me importa si son dos minas. A mí tampoco. Si son dos chongos o si es una mina en chongo. Mataste a un pibe y se terminó. No me importa cómo sea. Está lleno de nuevas familias. Lo más importante es que le den amor a una criatura. Seguramente se van a enojar porque cuente esto. La mamá, las mamás del mejor amigo de mi hijo de cuatro años, son mamás. Son dos mamás. Excelentes minas. Excelentes profesionales. Excelentes madres. Dos hijos tuvieron con óvulos, dos, una nena y un nene. No sabés lo buenas, madre, que son acá. No pasa por si se la comen o se la dan. Totalmente de acuerdo. No pasa por ahí. Es dar amor. Porque si un tipo mató un nene, bala y al río. Se terminó. Lo mismo. No pasa porque si tiene pito o concha. ¿Cuál es el problema? Si sos un asesino, sos un asesino, asesino, lo que seas, y listo. Dos, pero no, por ejemplo, no puedo entender por qué hacen esa diferencia todo el tiempo. De que algunos sí, se les puede decir un montón de cosas y algunos no. No. Son todos unos hijos de puta y hay que pelear contra todos esos hijos de puta. No con el que nos conviene. Alperovino, escuche, una. Una. Una sola. Marciota, te lo vuelvo a repetir, le dijo, Florencia de la B es un tipo con tetas y pene. ¿Ok? Hace seis meses estaban inaugurando un monumento del feminismo. Entonces, a lo que yo voy, a mí no me importa que hagan lo que quieran, colectivo, micro, remise, hagan lo que ustedes quieran. No importa si es un asesino, es hombre o es mujer. No importa. Es un asesino. Se terminó eso. ¿Por qué? No, vamos un poquito más. He visto que han escrito muerte a los hombres. Muerte a los hombres. Los odian. Acá lo dijimos, Dipi, cuando vimos trágicamente el caso de la nena Eme, ¿te acordás? Sí. Dijimos, el lenguaje inclusivo no salvó a esta familia, digamos, ni a la madre ni a la nena. Yo refuerzo lo que vos decís. Perdón si me voy de boca, pero disculpen. Nos vamos de boca a todos porque es un tema que nos corre sangre por las venas. Digo, el lenguaje inclusivo no frena a un psicópata, no mejora a un psicópata, a una psicópata. La ley de persona menstrual no mejora a una perversa, sigue siendo una perversa. Me parece que como sociedad estamos desenfocados y tenemos que ser corajudos en el sentido de poder desafiar el espíritu del tiempo, el espíritu del momento, el paradigma. El paradigma que está instalado hoy por hoy tiende a explicar, tiende a explicar, que la mujer es per se una víctima por ser mujer. Tiende a explicar que un gay, por ejemplo, no contiene violencia como ser humano solamente por ser gay. Dice que una mujer no puede maltratar a sus hijos más que lo que les puede maltratar a un hombre, que una mujer no le puede pegar a sus hijos más que lo que le maltrata al hombre, que una mujer no puede maltratar a un hombre. Estamos construyendo otra fantasía para tratar de balancear el paradigma anterior, que también era crudo porque los hombres, en muy buena medida, hemos sido monstruosos. Describiste con exactitud lo que está ocurriendo en la realidad. Lo que pasa es que la justicia avala lo que vos estás diciendo. Este paradigma de esta realidad lo avala la justicia. Pero como decía Viviane, como decía el DIPI recién, no solamente falló la justicia acá, falló la defensoría de menores. ¿Dónde estaba la defensoría de menores? ¿Dónde estaba la policía? Un padre que desde agosto del 2020 venía reclamando la tenencia y no se la daban. ¿Dónde estaba la defensoría de menores? Que son auxiliares de la justicia. Ahí está el punto central. El forense, un forense de 30 años de experiencia. ¿Y un asistente social? ¿Dónde estaban? Porque además, que tal vez en otros casos no tenés pruebas, acá tenías todos los tuits. Podías ir al lugar con un patrullero en el momento que los vecinos te decían, le están pegando en este momento. Y la policía podría dar intervención a la defensoría. ¿Sabes qué? Yo tomo dos cosas que dijo Viviana en su editorial. Denuncien. Hagan algo en la justicia para demostrarnos que denunciar vale la pena. Hoy hablaba con una mujer que hizo 10 denuncias ante la justicia. Jamás la escucharon. No está muerta de milagro. No escuchan a esa mujer y no escuchan al padre que reclama, con todos los argumentos del mundo, porque a un padre no se lo escucha hoy. No se lo escucha. Mirá, si querés, mañana empezamos a hablar de las decenas de casos que a veces no llegamos a basto a cubrir en los medios, porque la justicia le da la espalda. El padre, con todos los argumentos, con dos abuelos que puede mostrar hasta los videos del amor que le podían transmitir al nieto, contra todo el odio que le transmitía su madre y la pareja, decía, cuídense, ¿cómo se van a cuidar si no tienen educación? Entonces, falta de justicia, falta de criterio, falta de todo. Lo que decía Dippy, 3 mil pesos por una videollamada. Le cobraban peaje al abuelo para irse a girar después. Nadie apareció. ¿No le dieron bola a los vecinos? ¿Ningún resorte del Estado? La abuela, porque ese video tiene nombre y apellido. El nombre del protagonista es el que no está, es Lucio. Y los abuelos son Silvia y Ramón. Silvia y Ramón le transmitieron todo lo que pudieron, hasta que ya no pueden más ahora. Entonces, la pregunta que me hago es, una abuela que te dice, el sistema no funciona. No funciona niñez, no funcionan los jardines de infantes, porque hay otros Lucios, ¿eh? Mientras pasaba lo de Lucio, hay otros que están denunciando y que tampoco les dan bola. No funciona el sistema, no funciona la justicia, no funciona la policía, no funciona la niñez. Entonces, una escuela o un jardín de infantes tiene miedo de darle lugar o entidad a una denuncia por quedar manchada a la institución. Pónganse al frente, sean maduros. Lo que no está funcionando, ahí ves a fotos, lo que no está funcionando es la Argentina. Argentina no funciona. Es re doloroso, pero no funciona. Argentina no funciona hace un montón de tiempo. Y cada uno de nosotros, cada uno desde su humilde lugar, no hablo de los medios, hablo de la vida. Soy mamá antes que nada. Soy antes que cualquier otra cosa, madre. Madre a conciencia. Madre que decide por su hija. Madre, no dejo por nada del mundo a Martina. Si no desean ser madres, hay muchas maneras de evitar un embarazo. Y no es el aborto. Porque lo único que hizo Alberto Fernández, desde que asumió la presidencia de prestado, fue celebrar la despenalización del aborto. O sea que es un gobierno que tiene olor a muerte. En todo sentido. No solo las vemos a ellas celebrando con los pañuelos verdes, sino que fue lo que él dijo. Esto es lo primero que yo prometí en campaña. En un país con niños que se mueren de hambre, con niños que matan de esta manera, donde la educación no es importante. Y fueron metiendo durante la cuarentena, mientras estábamos encerrados, todo esto. De hecho, la celebración de esa noticia nefasta, a mi modo de ver, que ni el Papa, ni el Papa, pudo creer semejante cosa, fue también en pandemia, en cuarentena, y la celebración de las verdes por el tema del aborto, también fue como el Olivos Gate. Eran como 70, 80, todas ahí, violando el DNU. Entonces, un gobierno que celebra la muerte es un gobierno que está totalmente roto, donde la justicia no funciona. Estamos absolutamente rotos. Seguramente estemos a tiempo. Ahora, ver a ese abuelo, y con esto ya me voy al dipi, ver a ese abuelo disfrutando a ese nieto que se lo veía feliz, se lo ve con su saquito, yo que soy bien idiyemame, con el saquito abrigado, limpito. No es un nene que tiene los mocos, la vela de los mocos por la boca porque no lo cuidan. Ese nene está bañado, ese nene está peinado, ese nene huele a rico, a limpio, a amor, a una casa de sus abuelos, que tu abuelo te dé el yogurte en la boca. Todo ese amor que ese nene tenía ahí no lo tenía en la casa. Es una justicia fe-mi-lu-la. Me gustaría que no habló, escucharlo a Campolongo, y ya me voy a mi querido amigo dipi que está conmovido como nosotros. No nos va a ser indiferente. Hoy saben que aparte hacía Zapping en diferentes medios, que es una costumbre que ya tengo como hábito, y los canales en los que decís, dale, dale, dale. Viste, ahora va, no, no. Esa ETN, viste, que tiene los anteojitos, que es re aborto y que le garpan y que le garparon por mandarnos al frente a todos los comunicadores que pensábamos distinto, como la de Barcelona y todas esas. Nada. Después hice un Zapping por C5N. Qué trágica la muerte de Lucio y ta-ta-ta, 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 pero nada más que como noticia. Es un momento donde no alcanza solo la noticia, porque con esa noticia te van a encerrar, te van a sacar el barbijo, te lo van a poner, te van a llenar de 25 variantes nuevas. La peor variante que tenemos son ellos. Ustedes son la variante más asquerosa que tenemos y repugnante, porque no les importamos. Las variantes van a ir, van a venir, el que quiere ese vacuna, el que no, no sé qué, el pasaporte sanitario. Ya hablaremos también con eso del DIPI. Pero mucho peor que el COVID es la justicia. Quiero escucharlo a Campolongo, mientras vemos esa imagen con el abuelo. Ahí está el presidente. El presidente celebraba la muerte y nosotros desde acá... Porque también piensen en el mensaje que dan, así arrancó el gobierno. La que no abortaba era una boluda. Ibas a un hospital y el médico te decía, abortá. Y yo recuerdo haber entrevistado a madres de la villa el año pasado, y lo pueden ir a buscar a Canal 9, nada personal. Madres villeras con orgullo, madres villeras con hijas embarazadas, que no abortaron. Es mentira que abortan los pobres. Para un pobre nada mejor que un hijo. Para un pobre nada mejor que un hijo. Te escucho, Campolongo, y ya me voy al DIPI. Mira, en primer lugar, la emocionalidad del acontecimiento en sí, lo que estamos viendo, te tiende a paralizar. Y nuestra labor no es paralizarnos. Entonces, la verdad, estaba pensando algunos señalamientos breves frente a lo que vos estabas hablando. Me parece que en Argentina estamos construyendo una nueva nave de los necios y de los locos. Porque esto, obviamente, yo no me voy a meter a analizar clínicamente a esa pareja que asesinó al chico, porque no corresponde. Pero intuyo ciertas cosas. Tiene que ver con la locura, como acabo de decir, la psicopatía, el mal, la maldad, la perversión. Una serie de características psicosociales que cada vez, a veces, nos distraemos o miramos para el otro lado. Yo te quiero decir un dato concreto. Urgen, en la morgue judicial que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuántas historias hay de chicos de esta edad y más chiquititos que llegan muertos por maltratos de las figuras parentales? Mucho más de lo que hoy, claro, nos conmueve porque se ha hecho público. Pero esto es mucho más frecuente de lo que creemos. Y nos está hablando del amor, nos está hablando de las responsabilidades de padres, de todo lo que el plexo, digamos, de cuestiones éticas, morales, amorosas, afectivas, nos ponen en juego. Otro apunte que no quiero dejar de lado. La Asociación de Mujeres Jueces aseguran como apotegma que más mujeres, más justicia. Aquí vemos la contracara de lo que estábamos hablando. Ni el odio a los varones, el respeto a las mujeres y también viceversa para ser lógicos en esto que estamos apuntando y no ideologismo, no esta desestructuración y desvertebración de país. Vuelvo a la nave de los locos. Y me parece que no hay uñas de guitarrero para parar esta nave de los locos que estamos tripulando. Algunos dándonos cuenta, otros sin darnos cuenta. Y la otra cuestión tiene que ver con el fomento del hedonismo, del presente ya, me chupa un huevo el otro. El prójimo. Segundo mandamiento. Y para cualquier religión tiene el parecido. Ama a tu Dios como a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es el narcisismo. Es todo lo contrario del narcisismo y del egocentrismo que tienen estas ideologías. Me voy al DIPI y vamos a seguir hablando de esto y de muchas cosas más con este tape, por favor. Gracias. 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 ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se llegó hasta acá con esto? Hay muchos papás. Derechos humanos. Hay muchos padres también que matan a sus hijos. ¿Eh? Hombres también. Claro. Acá no importa eso. Total. Acá importa que mataron un nene. O sea, cuando escuché el forense que dijo que nunca en 30 años había visto la hazaña con... Vos imaginaste que yo tengo un nene de 5 años que a veces te habla. ¿Sabés cómo me pone esto? Esto me mata. Y ahora que sé todo esto, veo esta foto que está lastimado ahí... Te morís. Te morís. Y vos decís... Hijo de puta. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Lo dejaron morir. Ahora sí. Para salvar a Cristina... Siempre, ¿eh? Para salvar a Cristina... Siempre está. Ahí hay todo. Mirá vos. ¿Sabés cuántos nenes de esto debe haber? Maltratados, quemados con pucho. ¿Ustedes se acuerdan una vez que dejaron una familia de tres chiquitos abandonados en un árbol? Y los chicos sobrevivieron 6 días solos. Vos explícame. Vos sabés que yo a veces me pongo a pensar y digo... Lo miro a mi hijo así... Y a veces digo... No duermo. Vengo a trabajar. Hago esto. No me puedo acostar. Y tengo que ir a laburar al otro día. Me acuesto a las 2 de la mañana a la radio. Me acuesto a las 4 y se levanta a las 7. Y todos los días así. Es lo más lindo que me puede pasar en la vida. Y me odio cuando me tengo que ir algunos fines de semana que él quiere estar conmigo y tengo que ir a laburar porque no me queda otra. ¿Cómo...? Explícame. ¿Cómo haces para mirar a la cara a un nene chiquitito o una nena chiquitita y pegarle? ¿Cómo? ¿Cómo haces? No solo pegarle. Fracturarlo. No, no, no. ¿Cómo haces? Mirá lo que es esa foto. ¿Qué te hizo esta criatura para que quieras hacerle todo eso? Mirá esa foto. Esa foto que tenés atrás. La foto de esta chica. Ah, la nena que pisa el fet. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vos no querés tener hijos, no los querés tener y se terminó. No hace falta esto. No hace falta. Aparte de usar una criatura, una nena, que debe tener 10 años para hacer esto... Pero usan chicos que le ponen la remera de la cámpora con palo delante que tienen 6 años. O sea, ¿qué me está diciendo? Esto no es nada. Los pibes de gautrión en los colegios. Pero además te lo digo como heterosexual, porque hay que aclarar todo. Yo fui madre a los 41 años. Tuve Martina a los 42. A conciencia, con amor, con pasión y demás. Digo, mi hija decidirá si quiere, si puede. O sea, elegirá su vida. No sé cómo va a ser su vida. Yo la voy a ayudar y la voy a educar. Lo que hay es una gran falta de educación. Total, mirá. Porque hacer eso con una criatura es violar sus derechos. Totalmente. Pero ni ponerle un pañuelo celeste, no ponerle nada. Es una niña que tiene que jugar a lo que quiera. Si la dio un pañuelo celeste, hacía lo que hicieron estas dos, bala y al río también, se terminó. Absolutamente. ¿Qué me importa a mí de qué color son o de qué partido son? No me importa. Mataste a un nene. ¿Y vos te pensás que a los jueces les importa todo esto? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no les importa? Si les hubiera importado estas dos mujeres, ya no estaban con la criatura. Y que se droguen, fumen borros, salgan a garchar y hagan lo que quieran. Listo. Estaban con el padre. Total, sí, claro. Si después que hagan lo que quieran, le sacan los pibes, listo. Pero eso es lo que pasa. La justicia funciona para el poder. No funciona para los giles. O sea, muy mal. O sea, funciona para el poder. No funciona para los giles. Cristina le decía en ese audio a parril, hay que apretarle a los jueces. Y bueno. Te lo digo siempre. Entre salud y economía decidieron salvar a Cristina. Entre esas dos cosas. Justicia para... Este siempre... Te lo dije desde el primer día en Canal 9. Es un país para ellos y otro para nosotros. Toda la vida fue así. Vos no podés viajar ahora porque no podés sacar en cuota. Encima son tan pelotudos. Mirá que yo no tengo secundario. Quizás no me acuerdo de un montón de... No tengo estudio. Vos explícame... ¿Es error? No, no. Explícame cómo puede ser que vos le restringís que una persona pueda viajar a Brasil, por ejemplo. Y no le dejes comprar en cuota si es un laburante que quizás se quiere ir a vacaciones, quiere ver al tío, quiere ir a ponerla a Brasil, no importa. Lo que quiere es su plata. Por los ricos, supuestamente, ¿no? Y es su libertad. Pero es por los ricos esto. Ponele. Bueno. ¿Ustedes saben, manga de pelotudos, acuerda, que los ricos compran de una, no sacan en cuota? Nos están haciendo mierda a nosotros. No, el rico, millonario. No, sacame en 18 cuotas un viaje a Cancún. Más lo pone así, una arriba de la otra, con la tarjeta y sin tarjeta. Con la black la paga en uno o va con la plata y la paga. El rico no saca en cuotas. O como el canciller que acaba de llegar por American Airlines, de no sé dónde. Ah, más vale, obvio. Con una comitiva importante. Obvio, como Ginés González García, que pudo entrar a España con la Sputnik, según él. Chupó, vino, se mamó, todo volvió, no hizo el protocolo. Y entonces, cuando nos toman así de boludos, ¿qué nos queda? Porque yo pienso, despertemos, despertemos, despertemos. ¿Cómo es? Está despertando la cosa igual. Está despertando. ¿En qué lo ves? ¿En qué lo ves? ¿No se apagan un poquito el aire, chicos? Gracias. ¿En qué lo veo? Quizás hoy... Yo siempre dije que lo peor que le pudo pasar al gobierno es internet. Claro. Porque es lo único que no pueden controlar. Bueno, no les demos idea. Es que ya lo dijo Alberto, ya hablaron de muchas pantallas. No les demos idea, porque Venezuela... Viste en el discurso de Máximo en la cancha de... No sé si fue de Chicago, dijo, dejemos las pantallas y... Cristina dice lo mismo. Van por ahí. No lo pueden controlar, porque cuando dicen una mentira, dicen esto. Yo nunca dije esto, ponele que dijo Cristina. En 30 segundos le ponen el audio, la foto, todo. Todo. No la pueden parar. Vos date cuenta que... Por eso es raro el rol de la portavoz, porque ella va supuestamente a aclarar que es una fake y que no, y termina mintiendo. Y le pagamos el sueldo a nosotros. ¿Cuánto gana? Casi 400 lucas o por ahí, ella. Que toma mate y es como la reina de la mentira, porque decís, che dale flaca, hoy por las redes me entero de todo. Como decís vos, el audio, el sonido, el video... Por platas igual. Pero con cara de piedra. No, no, tienen. Son caballos con antiojera. ¿Entendés? Acá, tapadito los oídos y mandale. 400, 400, un carguito más, un carguito más voy a tener. Esa es. Igual es tan finita la vida. Te voy a contar algo que me pasó en una provincia. Sí. No voy a decir nunca cuál. Sí, te lo voy a decir, en la que no me dejan entrar. Que es Formosa. Formosa. Tengo la entrada prohibida. Prohibida, prohibida. Prohibida. Vos sabés que fui a tocar un... Parra, te puedo preguntar por qué. Por todo lo que digo de Formosa, por todo lo que... Entonces yo también... Por todo lo que pedí. Yo ya he de hablar. Claro. El otro día me dijeron, venís y podés entrar. El problema no es entrar. El problema va a ser como salgo. Ese es el problema. Claro. ¿En qué condiciones? Y me da una bronca porque quiero tanto esa provincia. Es Argentina y tu país. Tanto lo quiero. A gente Formosa me han tratado tan bien. Claro. ¿Vos sabés que un intendente se sentó conmigo, me vino a ver al show? Y... Y viste, cuando son hiper kirchneristas... Yo, vos me escuchaste hace dos años, pero yo hace dos años que también lo puteo a Macri. O sea, y que me voy contra estos también porque sé que... Sé lo que es esto para mí, lo que pienso del kirchnerismo. Y se sentó y era ahí ultra, hiper kirchnerista. Y cuando terminé el show me senté al lado, porque me hicieron sentar ahí. Y digo, este algo me va a decir. Porque había tuiteado algunas cosas, viste, antes de la pandemia, qué sé yo. Y me dice, me encantó tu show, me encanta. Que esto que el otro. Digo, qué raro que me habló. Le digo, porque este es ultra, hiper kirchnerista. Y es raro que me hable de mí sabiendo que los he castigado hace mucho. Y me dice, yo soy kirchnerista de lunes a viernes. Así me dijo. ¿Y entonces? Y yo lo miré así y le dije, pero vos sos un traidor. Y me levantaron y no vení, dipi, vamos a tomar algo. A mí me vuelve loco eso, ¿entendés? Tomate un mate con Ceruti. ¿Y qué quiere decir? Es una impresentable. Es una impresentable. Mirá, mirá cómo se le escapa el dedito por el... Muy glamorosa. Sería lo de menos. Saca eso, ¿sabes qué? ¿En qué parte del mundo ves que un vocero está tirado tomando, no sé, la bebida tradicional del lugar, tirada como... Soy nacan pop porque tengo un termo... Saca todo esto. En un país normal, el presidente va en bicicleta a trabajar... Claro, o en subte, o en tren. O en tren, o en Bosnia. El otro día lo vi a Paul Macarney. No está mal que lo cuiden, ¿eh? No, no, pero lo vi a Paul Macarney en un tren. Pero vos te parece que esta tenga seguridad? No, increíble. Que todos tengan seguridad. Pero por eso no les importa la inseguridad de los demás. Porque no la conocen. Porque ellos no la aclaran, ellos no la viven a diario. ¿Pero qué van a conocer? No la conocen a la inseguridad. Viven en un planeta que nosotros... Nos hacen creer que nosotros vivimos en ese planeta que no estamos. ¿Cómo? Porque la patria es el otro siempre y cuando vos pienses como ellos. Porque la patria es el otro, pero el otro no soy yo. Claro. ¿Cómo no voy a ser yo el otro? Yo soy el otro también. Increíble. Yo soy el otro. No es la patria es el otro, depende de lo que piense. Mirá, lo miro al señor Campolongo. Que hemos tenido un montón de veces cambio de opiniones, un montón. A mí no me importa lo que él piense. A mí me cae bien él. Es buen tipo. Después de lo que piense él, nos vamos a putear de acá hasta la eternidad y cuando lo tuve que putear en las redes, se lo digo en la cara, se lo hice. Pero se lo digo en la cara. Pero eso nos quita como personas otra cosa. No saben separar la ideología de la persona. El fanatismo, la militancia. Es una enfermedad. Una de las cosas que pusiste en un tweet fue Hola Carla Bisotti y toda la manga de chorros de este gobierno. Discreto. Yo ya tengo el pase sanitario. Es más, todas y todos los argentinos ya lo tenemos. Besito enorme. Constitución de la Nación Argentina. Ese es el pase sanitario nuestro. Ampliámelo. Mirá que es fácil. Artículo 14. Lean. Completo. No hace falta ni que se los cuenten. ¿Sabes por qué? Porque esta gente, encima, no solamente, dijeron vamos a imponer. ¿Qué impone? Obligatorio. ¿Qué impone? ¿Qué te pasa imponer? Mi cuerpo. Mi derecho. Mi cuerpo. ¿Está? ¿Sabes por qué me vacuné? Porque si no, no me dejaban ir a trabajar. Si no, no podía entrar a algunos lugares para ir a laburar. Preguntale a cuánto argentino le pasa eso. Y estoy a favor de la vacuna, eh. No estoy a favor del negocio. Me calienta que no haya pasado nada cuando se chorearon la vacuna. Se la pusieron ellos primero. Viajan por todo el mundo y hay lugares donde se puede entrar con Sputnik y estos entran. Entonces se vacunaron con otra cosa. No nos mientas más, loco. No somos pelotudos ya. Es que ya no somos boludos. Lo peor que le pudo pasar al gobierno fue la pandemia. Por dos circunstancias. Por lo que fue y por todo lo que salió a la luz. Porque no se la vieron venir nunca a esta. Nunca. ¿Cómo vos le vas a prohibir a la gente comprar un pasaje para viajar en cuotas? ¿Por qué? ¿Sabés lo que falta acá? Falta el... Expropiese y ya está. Menos mal que se murió ese hijo de puta y el otro también. Y entonces antes de despedirte me quedaría... Dejame decir antes... ¿En qué sentís que estamos despertando realmente con todas las cosas que nos vienen cercenando? Yo el viernes me fui con un nivel de angustia alto. Agarré una cacerola. Agarré un cucharón. Y mi hija me dijo, mamá, ¿estás loca? Y yo le dije, sí, es probable. Y me fui a mi ventana y golpeé. Necesitaba, después del sobreseguimiento de Cristina, exteriorizar. Porque no quiero tragarme la bronca. Digo, lo voy a sacar. Y lo hice ahí solita como tres minutos lo habré hecho. Pero dije, lo hago. Digo, ¿en qué estamos despertando? Si es Cristina sobreseída. Si es esto que pasa con el niño y nadie dice nada. Es que eso no lo podemos controlar. Si así es. Todo es obligatorio. Cerceno tu libertad. No podés viajar. El que se fue no podía volver. Bueno, más atrapados imposible. ¿Sabés en qué? Y mientras tanto el Olivosgate, el vacunatorio VIP, nadie va en cana. Los que estaban en cana salieron. Lo que pasa es que ellos... La guita... Porque ponele que no vaya a juicio. Bueno, devuelvan la plata. Tampoco. Ah, no. Son quirenitas, pero son boludos. Entonces, ¿en qué estamos despertando, Dipi? Estamos despertando en que hoy la gente los castigó como nunca en las elecciones. Un montón. Le guste a quien le guste. Ganó Espinosa vuelta a la matanza, pero se la cortó. Y es un montón. No pasaba nunca esto. Nunca pasó lo que está pasando ahora. Porque la gente tiene que entender que no votó a Cambiemos. La gente votó otra cosa. La gente votó que se termine esta mentira. No fue, no, porque Cambiemos mejor. No, no. La gente votó. Flaca. Hola, Alberto. Cambiemos también es un gran despelote porque así como el frente de todos es todos contra todos, en Cambiemos... Es lo mismo. ...para tanto, pero es casi lo mismo, eh. Pero la gente votó el... No hay un líder en quien es el líder. No somos boludos. No somos boludos. No somos boludos. Córtenla porque... Y ellos saben que... Pero viene otro y... Se van el 23, se van. Lo saben. Lo saben. Nos vamos, Dipi. Quiero felicitarte primero porque vi tus redes y la estás rompiendo en todas partes. En todo el país me está yendo muy bien. Tenés un disco de plat... De platino. De platino. Impresionante. Disco de platino y hace dos meses atrás me gané el Carlos Gardel, así que estoy muy feliz por eso. La próxima... ¿Qué nos quedan? Dejame decir esto nada más. No, porque quiero que la próxima... Antes... Falten 18. Tenés que volver una vez más y en la próxima cantamos. Listo. Una sola cosa. Sí, por favor. Le quiero decir a Alfredo Casero... Sí. ...que me dijo que salió en las redes a hacerme bosta... Ajá, no sabía. ...por lo que yo había hecho, que me ponía a disposición de cualquier partido para lo que necesiten para sacar estos chorros. Se rió de mi gorrita porque dice que yo estoy choreando con esta publicidad. Le voy a contar a Alfredo Casero, te digo. Esta gorrita me la pongo y siempre me ven con la misma porque esta gente fue la que a mí me ayudó cuando le robaron todo al chico del mecánico de Córdoba. Al mecánico. Y yo llamé y le dije, yo no sé cómo te lo voy a pagar, pero vamos a armarle el coso al chico. De acuerdo. Y en eso le estoy haciendo, lo dije, lo voy a usar de por vida por todo lo que ustedes me ayudaron. Te sí la marca. Luchtov. Y se portaron re bien y están con eso. Y después te quiero decir también, Alfredo Casero, que me decís y te cagás de risa de mí, que vos era de Macri. Después fuiste de Lirita. Después fuiste de Milei. Después volviste a criticar a Milei. Y después criticaste a un nene que hace tortas porque salió en C5N. ¿Está? Vos sabés lo que tenés que hacer? Cerrar el culo. Y en vez de putear a ese nene, tenés que agarrar y llamar por teléfono a todas las pastelerías del país para que le den una mano. Porque, ¿sabés lo que está haciendo ese nene? Quieres trabajar. Dejate de romper las pelotas, capo. A mí no me importa para quién tirás, pero conmigo no te metás nunca. Porque yo lo único que hago es tratar de hacer lo mejor para mi país. Vos no sabés ni para qué lado vas, capo. No tenés ni idea para qué lado vas. ¿Sabés para qué lado yo voy? De los laburantes. Y ese nene es un laburante. Un laburante que quiere aprender un oficio para el día de mañana no cagarse de hambre nunca más en la vida. Lo tendrías que haber ayudado antes de putearlo. No importa en qué canal salió. ¿Qué carajo importa? Si salió en C5N acá o en donde sea. Ayudalo. Pero no. Porque salió C5N. Tenés la cabeza quemada, capo. Y la próxima vez que hablés de mí, cuando te cruces le pego un cachetazo. Listo. Nada más. Gracias, Dippy. Hoy es un programa. No, no. La tenía acá. Acá la tenía. Ya la está. Bueno. Gracias, Dippy. De nada. La rompiste. Nos vamos a randazo. Yo les digo hoy, llámenme algo. No sé. Nada. Pero bueno, es un programa hecho con el alma. Cada uno dice lo que quiere. Si quiere venir a Cero, responder, responde. Gracias, Dippy. Chupa, güey. Ya sé. Te chupo. Vamos a...